Cualquier hijo de mala madre que en estos momentos y de este tipo de categoría se hubiese pasado por delante. Pero no creo que era ni el momento ni el medio más adecuado. No era el momento por la situación en la que estamos viviendo en España, por el blanqueamiento que se está haciendo de ETA, y no es el medio adecuado porque es un medio público, es un medio que nos cuesta a cada uno de los españoles 100 euros todos los años, que parece pecata minuta, pero si sumamos salen unos cuantos millones. Pero claro, aquí nos olvidamos, y habéis dado todos pinceladas, nos olvidamos de quién es el responsable. Es decir, yo si hubiese sido Montegui, también hubiera ido a Televisión Española a hacer la entrevista y a soltar miso flama y todo lo demás. Pero aquí el verdadero responsable es el presidente del gobierno, que es el que ha dado la orden a Radio Televisión Española de que haga esta entrevista. Y esta entrevista no es más ni menos que saldar las deudas por las cuales la señora Chivite en unos días va a ser la nueva presidenta foral de Navarra. Y en otros días vamos a ver cómo Bildu probablemente se abstenga o vote a favor en la investidura del señor Sánchez. Claro, a mí se me encoge el alma cuando oigo de palabras de este... Es que no sabía cómo calificarlo, se me vienen muchas cosas a la cabeza. Cuando dice que hemos generado más daño del que debiéramos haber hecho. Más dolor. Más dolor y más daño del que debiéramos haber hecho. De una parte debían hacerlo. Yo ayer cuando escuchaba esto, yo no vi la entrevista, pero sí que la seguí por Twitter, seguí a compañeros que la estaban comentando, y puse un tuit muy claro y le dije, señor presidente, ¿con qué cara le va a explicar a sus compañeros de partido que han muerto o han sufrido el terrorismo estas palabras? ¿Con qué cara se va a acercar a ese votante que ilusionado, nunca sabré por qué?